Ok, entonces te gustan hombres y mujeres No, pero me lo acabas de decir Te acabo de decir que soy bilingüe Por eso Güey, eso ni siquiera significa ser bilingüe Shhh Güey, yo te voy a seguir queriendo igual Te voy a seguir amando No de esa manera, pero te voy a seguir queriendo No, güey Hey, hey Yo respeto, yo respeto Tú también eres bilingüe, idiota ¿Qué? A ver, ¿cuántos idiomas sabes hablar? Dos, inglés y español Entonces eres bilingüe No, ok, a ver, entiendo que te sientas atraído hacia mí Porque soy demasiado sexy, ya lo sé Pero... ¡No! Tú te refieres a ser bisexual No bilingüe ¿También eres bisexual? ¿Qué? No Güey, yo te voy a seguir queriendo igual Yo respeto O sea, está medio raro que te sientas atraído por las bicicletas Pero está bien ¡Eso ni siquiera es ser bisexual, cabrón! ¡Eso! 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 ¡Eso!